Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión estamos aquí con Link transformado en lobo y vamos a ver qué hacemos, cómo salimos de esta, esto va a ser complicado. Oye, ¿qué hacemos ahora? Eso es lo que yo quiero saber. Wow, what the fuck? ¿Creías que había desaparecido? Sí, déjame decirte algo, ¿no crees que puedes volver ahí y salvar a tus amigos así como así? Más allá de ese puente comienza el dominio de las sombras. La otra vez pudiste entrar porque un monstruo te arrastró dentro, pero si quieres volver vas a necesitar la ayuda de un ser de ese mundo, como yo. Oh, qué conveniente. Por eso no tienes más remedio que obedecerme. Que salves a tus amigos depende de lo bien que te portes. Yo nunca me fío de las palabras, prefiero los hechos. Ahora, quiero una espada y un escudo. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás que el dominio de las sombras crezca sin parar? ¡Apúrate! ¡Rápido! ¡Ah, qué mandona! Pero pues bueno, si no nos queda de otra, pues tendremos que ayudar a Midna. ¡Épale! ¡Bien sobres tú! ¡Haztenme la chingada de aquí! ¡Tú no eres de esta aldea! ¡Exilio! No sé por qué me acordé de repente de la canción de El Rey León 2. Me encanta esa canción. No sé por qué. La verdad, no soy muy fanático de la segunda película. Porque hay muchas canciones. Pero esa canción, esa canción en específico, me encanta. ¡Espera! ¿What the fuck? ¡Una ardilla me está hablando! No sé por qué estás acá, pero si vas a entrar al pueblo, ten cuidado. Los monstruos dejaron el bosque y el pueblo destruido. Hasta se llevaron a los niños. ¿What the fuck? Hueles distinto. Creo que no eres un animal malo. Hueles a los árboles de Ordon. Habla con los animales cuando estés en apuros. Los animales somos muy amistosos entre nosotros. Ninguno te negará su ayuda. ¡Wow! Sí que son amistosos los animales, ¿eh? No recuerdo que eso pasara, la verdad. Pero, bueno, ya estamos aquí en el pueblo de nuevo. Y tenemos que andar con cuidado, como nos advirtió la ardilla. Por más extraño que eso suene. ¡Oh, qué desgracia! Niños, ojalá estén bien. Perdónenme por no ser un buen padre. ¡Ah, eso está de la verga! Pero, bueno, tenemos que ir con cuidado. Si te llegas a acercar a él, o alguna de esas antorchas, pues, obviamente te van a ver y inmediatamente te van a atacar. Y, obviamente, pues, no queremos eso. Entonces, vamos a tener cuidado por ahí. Ahora, la espada y el escudo. Ahí vamos a ver que hay gente platicando. Tenemos que acercarnos un poquito, pero no tanto que nos puedan ver. ¡Oye, el escudo! ¡No grites! Ok, tenemos que acercarnos. Y por más, este... Entre más te vayas acercando, a ver si ahorita se... No, debería ponerse como... Ahí está, escuchar. Y ahí pueden ver las letras, este... Ultra chiquitas. Entonces, ahí... Nosotros... Bueno, yo hasta cierto punto puedo leer esas letras. Pero tienes que acercarte en el punto en el que puedas escuchar bien de qué están hablando. Eh, no, todavía no. Tenemos que acercarnos un poquito más. A ver. Vine por eso. Mmm... Otro poquito más. El escudo está todavía en tu casa, ¿verdad? Sí, debe estar en el desván. Tráelo cuanto antes. Moy está herido así... ¿Moy? ¡El güey se llama Moy! ¡Le cambiaron el nombre a Moy! ¿Cómo se llamaba en inglés? A ver. Es el padre de... De Colin, de Iván. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el güey? Pero... ¿Moy? ¿En serio? Está herido, así que... Así que iré yo a buscar a los niños. Si derrotaron a Moy armado con su espada, tú desarmado no tendrás ninguna posibilidad. Ah, estaba hablando del otro, perdón. Tranquilo. En caso de Moy, aún debe estar la espada que vamos a regalar a la familia real. Bueno, voy a agarrar el escudo ahora mismo. Espérame acá. ¡El monstruo, huyamos! Ok, bueno, entonces ya sabemos dónde está el escudo y la espada. Qué conveniente, de hecho. Esa información es muy útil. Son todos unos gallinas. Bueno, la verdad es que si yo también viera un lobo así de cerca, también me echaría a correr. Y ahora... ¿Por dónde vamos? Quizás a donde la pantalla nos apuntó. ¿Eso es un perro? ¡Ey! No había visto a este perro nunca en este juego. A ver, vamos a hablar con él. Estamos muy, muy cerca. Me encanta pasear por la noche. Me la paso, guau, excavando para buscar tesoros. ¡Guau! Usa tu percepción animal con X y excava en los lugares que te parezcan sospechosos con Y. Ok, eso ya lo sabía. Bueno, ahora ya tenemos la información que necesitamos. Para el escudo necesitamos entonces brincar allá. Creo que primero nos deben cachar para activar eso. Entonces vamos a acercarnos un poquito aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¿De vuelta? ¿No tuviste suficiente? ¡Devuélveme a mi hija! ¡Te vas a enterar! ¡Ah! ¡La verga! ¡Ya aprendió el truco! ¡Ya pude invocar a las aves el güey! ¡Ira nomás! ¡Oh! Amigo, sin un guante de eso debe ser doloroso, ¿eh? O bueno, al menos eso creo. ¡Ah! ¡La verga! ¡Nos atacó con el pájaro! Por más... No saquen esto fuera de contexto. Ok, vamos a hablar con Midna. ¡Ya está! Sube al tejado por ahí y le das un buen susto. Es un cobarde quedándose ahí arriba. Se va a enterar. Pero mira qué mamones Midna. Me encanta, la verdad. Vamos a llegarle por atrás. Sin albur. ¡Ándale! ¿Qué decías? ¡Socorro! ¡A la verga, mi suegra! ¡No mames! Ok. Y ahora vamos a aventarnos para acá. ¡No mames! Tengo un chingo de hambre. No sé por qué de repente me gruñó la tripa. No, espero no se haya escuchado la grabación. Pero sí se escuchó de que... Tengo un vergazo de hambre. Y eso que... Bueno, la verdad no desayuné muy bien. ¡Oh! ¡Alguien va a estar en problemas! ¡Alguien dibujó en las paredes! Bueno, vamos a treparnos acá. ¿Dónde está? ¡Oh! Espera. ¡No! ¡No quiero hablar contigo! Bueno, o sea, sí quiero. Pero, ¿dónde está el escudo? Ahí está. Eso es lo que quería hacer. ¡Ahí está! Ok. ¿Nos ayudas a brincar? ¿What? ¿Por qué? No debería haber fallado. A ver, a lo mejor nos... Ok. Eso fue raro. No recuerdo que eso pasara. Vamos a tumbar el escudo. Ok. Excelente. Es el escudo de Ordon. Usa ZL para defenderte. Se quema con el fuego. Creo que, de hecho, acabo de escuchar la rola. Fue diferente. ¡Uf! ¡Qué porquería! ¡Es un escudo! En fin. Da igual. Ahora por la espada. Busca una rápido. O sea, ¿qué esperabas? Aquí no hay acero. De hecho, ahora que lo pienso, todo está hecho de madera. Sí, aquí no hay acero. ¿Por dónde te salías? Creo que era por... No, no era por el mismo lugar. Debe haber aquí... ¡Oh! Eso me recuerda. Ocupo más rupias. Más adelante. Quizás no más adelante, pero sí en esta zona hay un... Un ítem en especial que ocupo. Y, este... Necesito cierta cantidad de rupias. ¿Cómo salgo de aquí? Ahorita vi que Midna se activó. Pero... O sea, si se activa aquí en la mesa, no sé si es para... No. ¡Oh! No, ya vi cómo salir. A ver, otra vez. Insisto, ya he jugado este juego antes. Solo que... Ahorita estoy muy dormido. Perdón. Perdón por esos errores tan estúpidos. Eh... Pero bueno, tenemos nuestro escudo. Oh, oh. ¿Qué fue ese ruido? ¿Será que los niños lograron regresar? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. ¡Wow! ¿Todo eso es sangre? Dejé la espada de la familia real de Hyrule en el sofá. Dásela al al alcalde. No sé si viene. Pero cariño, si estás herido. Al chile, no recuerdo haber visto que este güey estuviera todo desangrado. Eso me parece sorprendente. Principalmente porque esto es un juego de Nintendo. Pero... Ahí digo, ok. Hay sangre en juegos de Nintendo. Pero... ¿En un Zelda? No recuerdo haber visto sangre que no fuera verde. O sea... Insisto. No recuerdo. No recuerdo eso. Pero... ¡Wow! ¡Qué buen toque! La verdad. Pero... Ya jugué todo el Princess HD. No recuerdo haber notado ese detalle. Bueno. Lo que sí... Este... Tienen que esperar. O sea... No tuvieron que esperar a la señora para que... Este... Devolverle su canasta. Pero... A este hombre sí lo tienes que esperar. Porque... Pues obviamente trae la torcha si te ve. Obviamente... Oh oh. Necesito... Moverme. Para que... No me vea. Y de hecho la señora también va a gritar si te ve. Entonces... Aquí vamos a tener que esperar un ratito hasta que se mueva. Digo... Este... Sí. Es muy... Muy lento eso. La verdad es que... Yo tengo mi estrategia. Pero ahora me... Me dormí. Me apendejé. Entonces ahora van a tener que pagar por mis errores. Eso suena mal. Pero este... Sí. Vamos a tener que esperar a que este güey se mueva un poquito más rápido. Yo creo que ahí ya... Sí. Ok. Excelente. Ahora vámonos para acá. Y tenemos que... Ir de tal manera que la señora no nos vea por aquí. Ahí es donde está la gallina. Creo que es a donde tenemos que ir. Sí. Aquí. Y... Espera. ¿Dónde? Oh. No me digas que me equivoqué. No me digas que me... No es cierto. Aquí está. Es que no se veía. Perdón. Ok. Y ahora que ya entramos. O sea. Vean eso. Vean eso. No mames. Wow. 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 Un momento. Un momento. No había notado eso. O sea. Ahí pueden ver el dibujo que obviamente debió haber hecho Iván. Pero, o sea. Ahí está este... Su padre. Su madre. Él. ¿Quién es ese niño? Ese niño no existe. Y no creo que sepa que... O sea. Lo del bebé. O sea. De verdad. Bueno. Ok. Si tiene sentido que sea el bebé ese. Es la espada de Ordon. Espada forjada por Moi. Espada chin de Ordon. Como tributo a la familia real. Ok. Perfecto. Ya tenemos las armas necesarias. Querer es poder. Ya hemos acabado todo lo que queríamos... Teníamos que hacer acá. Ahora te llevaré de vuelta al dominio de las sombras. Volvamos otra vez al bosque donde te transformaste. Eh... Mira. Si quieres ir al reino de las sombras. Un duelo es más que suficiente. Eh... Yo. De hecho estoy. Muy ahorita. Muy desactualizado en cuanto a Yu-Gi-Oh. Digo. Veo las series. Pero en cuanto al juego. Voy bien. Mal. Ha habido tantos decks. Tantas cartas que han salido. O sea. Sí. No. Estoy muy desactualizado. Ahora resulta que ya se... Ya van a jugar con 12 mil puntos de vida. Y es como que... What? ¿Qué pedo? O sea. Es demasiado. Pero. Sí. El juego sigue evolucionando. O sea. Supongo que era de esperarse. Pero. Ey. Digo. Algún día pretendo regresar a Yu-Gi-Oh. Porque. Pues. La verdad. Es un juego que yo le tengo mucho aprecio. Hice. Muchas. Pero muchas. Y muy buenas amistades con ese juego. Entonces. Este. Sí. La verdad es que sí le tengo mucho aprecio. Aguarda. Ok. Acude a mi fuente. Eh. Wow. Y ahí va el link. O sea. Ni siquiera. Se lo piensa. Tu figura fue alterada por obra de las sombras. Ven. Bien sobres. O sea. No sabes ni qué pedo. Oh. Esto fue una trampa. Hijos de puta. Cuidado. Un ser de las sombras se aproxima. Ah. De hecho. Eso me quedó muy claro. Oh. Estás jugando con portales. No es cierto. Perdón. No. Estás pensando con portales. Creo que esa es la frase original. Pero bueno. Ya estamos aquí peleando contra esta cosa. No más vamos a matarla. Así bien fácil. Pero por qué no usas la espada. Porque no tengo manos. Por eso no puedo usar la espada. Que de hecho. Siempre me gustó mucho como se ve este link lobo con escudo y espada. No sé por qué. Pero me gusta. De hecho. Estaría chido que hubiera un. Un amiibo del lobo link. O sea. Sin Midna. Y que tuviera el escudo y la espada. Eso estaría muy vergas. A lo mejor y lo. Lo pido customizar. Que bueno. Ya no tengo el amiibo del. Del link lobo. Tuve que pagar unas cosas. Bueno. No tuve que pagar nada. Presté mi dinero. Porque se ocupaba. Era una emergencia bastante cabrona. Entonces este. Presté una. Fuerte cantidad. Y dije. Oh fuck. Pero va a ser la convención. Y no creo que me paguen para entonces. Y obviamente no les iba a cobrar. Porque pues fue una emergencia. O sea. Obviamente me van a pagar. Pero. No. Iba a meter presión. Para que me pagaran ahorita. Entonces. Si. No. Este. Pero miren nomás. Este. Ah. Mi punto era que vendí el amigo del. Link lobo. Para conseguir dinero. Intrépido joven. Pero soy un lobo. Bien estúpido. ¿No? Él es un enorme cabra. What the fuck. Soy uno de los cuatro espíritus. Que otorgan luz a estas tierras. Que están al mandato de los cielos. Mi nombre es Latoan. Ese no era tu nombre en inglés. Qué pedo. Y no sé cómo traducen los nombres. Ese demonio buscaba el poder de la luz que poseo. Era un ser de las sombras. Sí. De hecho eso nos quedó muy. Muy claro desde el episodio anterior. Cuando aparecieron. Pero vamos a ver otro flashback. Los otros espíritus de luz. Que viven en Hyrule. Fueron ya despojados de su luz. Por estos demonios. Ok. Eh. Supongo que tiene sentido. Pero ¿cómo lograron eso? Las tierras que protegían estas cubiertas ahora por las nubes del ocaso. Ah. Fuck. Bueno. Ustedes lograron leer eso. Al menos eso espero. A menos que solo estén escuchando el video y no lo estén viendo. Que no nos culparía. Yo hago eso muy seguido. Si permanecemos impasibles. Pronto el rey de las sombras subyugará a todo el mundo de la luz. Mmm. Eso no está bien. Digo. Se ve muy bonito esto. Excepto por los cuadros negros que están rodeando todo. Pero. Mmm. No me gustan las criaturas de las sombras. Eso está muy feo. Bueno. ¿Y ahora qué hago? Para salvar nuestro mundo de esta amenaza. La luz perdida debe ser restaurada. Así resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Ah. Interesante. Y el único que puede hacerlo. Esperen. Esperen. Eres tú. ¿What? Nunca hubiera imaginado eso. No lo vi venir. Aún no has descubierto tu verdadero poder. Ah. Ok. ¿Y vas a decir qué es? Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras. No pueden volver a su forma original. Ah. Ok. Bueno. Entonces. Pásenos créditos. Yo no voy a poder hacer esto. Salvo que vuelvas al bosque de farones. Donde te transformaste. Y resucites al espíritu de luz. Su poder podrá devolverte a tu forma anterior. ¿Y por qué tú no puedes hacer eso? Si también eres un espíritu. Ah. No chingón. Me vas a dejar con todas. O sea. Me diste como que mil y un preguntas más. Y no me respondiste nada. Carajo. Con estos espíritus. Este. Que se creen la mega verga. Pero bueno. Ya ayudamos a este espíritu. Nos dio un poquito más de información. Entonces vamos al bosque. Que era donde originalmente íbamos. Entonces. Wow. Que redundante fue todo esto. Pero bueno. X. Vamos entonces a entrar al reino de las sombras. Sin duelear. O sea. No entiendo cómo funciona eso. Pero. Ok. Supongo que. Serie diferente. De hecho. Serie equivocada. Mejor dicho. Aquí no hay juegos de cartas. Sobre motocicletas. Sobre lobos. Más bien. Mira. El bosque de Farone. Que tan bien conoces. Ahora está dentro del dominio de las sombras. A lo mejor jamás podrás salir de él. ¿Estás seguro de querer entrar? Pues. Eso es una locura. Link. ¡A la verga! La mano pachona. Otra vez. Eh. Sí. Estamos de regreso aquí. En el bosque de las sombras. En el bosque de Farone. Que. Para el caso es lo mismo. Es un bosque lleno de sombras. Pero bueno. No sé por qué nos dan toda esta. Como que. El recorrido. Si ya lo habíamos visto antes. What the fuck. Midna. Así no se usan esas armas. Mmm. ¿Qué armas más simplonas? Las de tu mundo. ¿No? Ah. Mira. Qué chingona. Pues tú querías. ¡Wow! 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 ¡Eso es peligroso! ¿Y crees que vas a poder vencer a los seres de las sombras con esto? ¡A que la verga contigo! Yo creo que no voy a usarlas. Anda. Úsalas tú si quieres. ¿Para eso me hiciste? ¡Hija de puta! Eres una mamona, Midna. En fin. Lo prometido es deuda. Te prestaré mi ayuda. ¿Entonces para qué me hiciste? ¡Hija de perra! Pero. A cambio. Deberás reunir ciertas cositas para mí. Ah. Mira. No te preocupes. Ahora no te puedo contar lo que son. Pero tranquilo. Será muy sencillo. Ah. Ja, ja, ja. Sencillo. ¿Oyes eso? Deben de ser los lamentos de un espíritu despojado de su luz. Vaya, vaya. ¿Dónde podrá estar? Tu mundo va a acabar un poco destrozadito. Como no vayas corriendo a buscarlo. Ah. Que la chingada contigo. Adelante. ¡En marcha! Ok. Entonces ya tenemos ahí nuestro objetivo. Que de hecho era lo que iba a ser desde un principio. Porque nos dijo ese espíritu. Entonces. Bueno. Ya tenemos ahí nuestro. Nuestro objetivo. ¿No? Vamos a darle. Antes de. Ah. Me lleva la verga. ¿Cómo le encanta este juego interrumpirme? Eh. Ah. Verga. No me acuerdo si estaba contando algo antes de. Este. ¿Cómo se llama? Antes de que me interrumpieran con todo esto. No. No sé. Es lo malo de que te interrumpan. Mientras estás hablando. O sea. Luego se te olvida. Como por ejemplo. Ayer este. Ayer estaba platicando con mi madre. Aquí en. En mi habitación. Y este. Que le iba a decir de que. No. Otra vez rodeados. Uf. ¿Creen que esto basta para acabar con nosotros? Pues están muy equivocados. No tienes por qué pelear contra estos alfeñiques uno a uno. Acaba con todos a la vez. Podrás tú solito. ¿Verdad? Ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos. Ah. Mira. Qué chingona. Pero bueno. Sí. Vamos a usar el spin attack. Y a la verga. Ey. ¿Qué pedo? Ese no. Ese se movió. Oh. Me lleva a la verga. Ese sonido. Ese sonido. Revienta oídos. No mames. Ok. Este. A ver. Háganseme a la verga. No. Acérquense. Pero no tanto. Otra vez. Y. Ande. Ese. Insisto. Ese no le. Oh. Hijo de puta. Pero esto es parte del juego. Oye. ¿Qué te pasa? Si dejas vivo al último de esos insectos usarás su grito para hacer que vuelvan los demás. Yo te ayudo. Pero tú muévete exactamente como yo te diga. Mantén oprimido. Hasta que mi campo oscuro englobe a todos esos malvados. Y luego suelta el botón. Y no pudiste haber hecho eso desde un principio carajo. Pero bueno. Ya con esa nueva habilidad los matas de un trancazo. Muy muy fácil. Pero si Mirna. O sea. Esa mamona. Nada más nos quería hacer batallar. Pero bueno. Los que les estaba diciendo. Si es que no. No. Nos van a volver a interrumpir. Ya llegamos a la fuente. Allí en la fuente. Había un chorrito. Se hacía grandote. Se hacía chiquito. Y luego llegó YouTube. Y me reclamó por el copyright. Ten cuidado. Este bosque ya no es el mismo. Las nubes del ocaso lo cubren. Ahora forma parte del dominio de las sombras. Quienes vivían en la luz. Se convirtieron en almas sin rumbo. Ahora anidan. No. Disculpa. Es que no sé leer. Seres de las sombras. Demonios. Soy un espíritu de luz. Bestia de ojos azules. Busca la luz que me arrebataron. En ella reside mi poder. Pon mi rocío de luz en esto. Ok. Y ahí tenemos el racimo de luz. Recipiente esencial para recoger las gotas de rocío de luz. Cuando esté lleno de rocío. Las sombras se dispararán. Y la luz volverá a su lugar original. Oprime X. Para percibir la presencia de la maldad que contamina el rocío de luz. Me encanta que Midna también está viendo el ítem que está flotando. En el dominio de las sombras. Esos insectos son invisibles. Igual que los seres normales. Déjame prestarte mi último aliento. Y te mostraré en el mapa donde se esconde mi luz. Ok. Y como pueden ver aquí hay unos puntos azules. Que no resaltan tanto como en las otras versiones del juego. Pero sí. Ahí están. Esas son las que tenemos que ir a buscar. Ok. Hay a los insectos de las sombras. Los insectos de las sombras. Son la forma que adoptó el mal. Ya pueden ver ahí los puntos blancos. Esos sí son más fáciles de ver. O una de cubaba. A la verga. O una de cubaba de sombras. De hecho. Y después de que los matas. Salen esas luces azules. Y son las que recogen. Son las lágrimas de la luz. Como sea. No recuerdo cómo se llaman. Otra cosita. En esta versión del juego. Me lleva a la verga. En esta versión del juego. Son un poquito menos. Que en las de Wii. Y en las de Gamecube. Y creo que hasta cierto punto. Están en sitios diferentes. No me hagan mucho caso en ese punto. Pero sí son. Sí son menos. Que en las otras versiones de los juegos. Entonces. Ahí sí. Este. A un punto. No sé por qué. La verdad. Este. No era la gran cosa. O al menos a mí. No se me hacía la gran cosa buscarlas. Pero hey. Nos quitan menos tiempo. Así que. Por mí. No hay ningún problema. Aquí. Si no mal recuerdo. Hay que entrar acá. Oh. Yo creo que por acá también se puede entrar. Este. Sí. De hecho. Bueno. Ahora sí. Si no nos interrumpen. Lo que estaba diciendo. Estaba hablando con mi madre. Aquí en la habitación. Y ayer estaba soplando un aire muy muy frío. Este. Y nos van a interrumpir. ¿Qué son esos insectos? Jamás vi nada semejante. Es increíble lo enormes que son. Qué miedo. Oh. Atrás. Fuera. Largo. Y ahí está. No. La verdad es que yo también me paniquería bien cabrón. Si hubiera unos insectos. Y de por sí. Yo entro en pánico cuando veo cucarachas. Entonces. Sí. No. De verdad. Puedo entenderlo. ¿Murieron así? ¿De repente? No sé qué está pasando acá. Todo está muy raro. Sí. Yo también me paniquería. Si de repente vieran esos enormes insectos explotar de la nada. Pero bueno. Ahora sí. Si dejan de interrumpirme con un carajo. Estaba platicando con mi madre en la habitación. Y estaba soplando aire muy frío. Entonces. Le iba a decir. Yo estaba sentado en mi escritorio. Ella llegó. Y estaba cerca de la nada. Entonces le iba a decir. Oye. Estás soplando el aire muy frío. Podrías cerrar la ventana. O sea. Estás refrescando bastante. Pero llegó. Me empezó a platicar de no me acuerdo qué chingados. Y le dije. Ah. Oye. Pero en eso me interrumpió ella. Y me dijo todo eso que ya olvidé. Y luego me dijo. Ya cuando terminó. Me dijo. ¿Y qué me ibas a decir? Y yo me quedé. No me acuerdo. Y. Y no me acordé. Y terminé cerrando yo la ventana. Y ya más adelante fue como que. Oh sí. Le iba a decir que. Y de hecho creo que sí le dije. Le dije. Ah. Ya me acordé que te iba a decir. Y te iba a decir que. Si me podías ayudar con la ventana. Porque estaba. Echando aire muy frío. Y este. Ya me estaba dando frío. Obviamente. Entonces. Sí. Eso es lo que te iba a decir. Pero sí. Se me va mucho. O sea. Cuando me interrumpen. O sea. Se me va muy rápido. Eso. Y aquí pueden ver. Este. Eso no estaba aquí antes. Pero. Obviamente. No se ve como algo. En lo que aquí nos quisiéramos meter. Ah. Espera. No. No era aquí. Debe haber una piedra aquí que resalte. Oh. Aquí está. Esa está. Aquí está. Mmm. ¿Cruzamos por ahí? Pues. No sería mi primera opción. Pero. Ey. Aparentemente el link tiene un equilibrio increíble. Y. Olvidé agarrar ese insecto. Ah. ¿Hay alguna manera en la que me pueda regresar? Oh. Oh. Eso me está haciendo daño. Me está haciendo daño. Este. ¿Cómo le hago? ¿Me puedo aventar así bien sobre? No. Sí. Mejor no me la voy a fletear. Oh. Espera. Tienes que salvar al espíritu. Bla. Bla. Ok. Al menos sí me di cuenta. Que me faltó uno. Pero. Ok. Ahorita me voy a regresar. No sé cómo. Pero ahorita lo voy a hacer. Vamos a tomar. Uy. No sé si esos murciélagos. Ok. Uno de ellos sí se targeteó. Por suerte. Este. No me afectó. Ah. Ah. He tenido partidas en las que sí me afecta eso. What the fuck. ¿Me pegó? ¿Cómo chingado? Oh. Sí. Es que a veces lanzan electricidad. Sí. Ahí está. Como ahorita. Ahí está. Toma pendejo. Y ya tenemos. Falta uno. ¿No? Ey. Falta uno, ¿no? ¿O sí lo agarré? Creo que sí lo agarré. Espero no estén escuchando a mi perro. Porque ahora está aquí. Justo atrás en mi cuarto. Eh. A ver. Vamos a saltar. Y lo peor es que no escuché si lo agarré. O sea. Es lo peor de todo. Pero bueno. A ver. Otra vez aquí. Uy. Cuidado aquí con las decubabas. Uy. Güey. Ok. Y lo peor es que voy a tener que volver a pasar todo esto. Porque olvidé agarrar esa pinche. Ese pinche insecto. Eh. Pero insisto. ¿Cómo lo voy a hacer para regresarme hasta allá? Oh. Aquí viene otra mecánica. Ahí están escondidos. Tienes que fijarte en las sombras. Y ahí están. Hijos de puta. A ver. Espérate. Espérate. Y. No. Uy. Güey. Casi. Y. Ande. Ande. Dije. Ande. 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 No. No es cierto. Ni siquiera sé cómo va esa canción. De. Ah. ¿Cómo iba? ¿De qué la noche? No. No me acuerdo. Ya ni estamos en temporada de esas canciones para un carajo. Me faltan tres. Sí. Es que hay uno acá. Pero. A ver. ¿Será que me puedo regresar por aquí? Sí. Me puedo regresar por aquí. No sabía. Ok. Vamos a brincar por acá. Y. No pudimos saber. Oh. Me lleva la verga. Uy. Güey. Ok. Caí justo donde quería. Bueno. A ver. Quítate. Uy. Güey. Casi me electrocuta. Y. A ver. Y. Hija de puta. Y. Oh. Ande pendejo. Ok. Ahora sí nos podemos ir hasta allá. Más este. Insisto. No sé por qué no podríamos brincar todo ese camino que brincamos ahorita. Pero bueno. Tendremos que repetir todo eso. Chinga su madre. Igual este. Ya vamos a terminar este episodio. Nada más que junte las este. ¿Cómo se llama? Las lágrimas. A ver. Upa. Vamos. Y. Vamos. Vamos. Y. Ahí está. Vamos otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Y. Otra vez. Dios mío. Ahí está. Más adelante sí se va a poner un poquito más perro esto. Pero. Ey. Vamos empezando. De hecho. Este es el episodio. Cuatro. Y. Vamos a empezar el primer templo en el siguiente. De hecho. Ahora que. No. No me vengan a mamás con que es spoiler. Creo que. Si han jugado Zelda. Es muy obvio. Que hay templos en este juego. A ver. Este. A ver. Acérquense. Acérquense. Y. Chingada su madre todos. Ahí está. Por cierto. Ese puente que está ahí. No sé si lo notaron. Ahorita. Este. Que se quita este portal. Ok. Aquí. Oh. No ocupo corazones. Este puente que está aquí. No estaba aquí la última vez. De donde chingado salió. Ténganlo muy en cuenta para más adelante. Ahorita por lo pronto. No lo vamos a ocupar. Pero si es un dato muy útil. Más adelante. Y. Ahora vengo notando. Que no tengo suficientes rupias. Para algo que quería comprar. Pero bueno. X. Este. Vamos a subir acá. Al gran árbol. Que no es el Deku. De hecho. Creo que este árbol como tal. No tiene nombre. Pero. O bueno. En parte sí. En parte no. O bueno. Vamos a matar estos insectos. Ah. Mira. Ahí está la changa. Que ayudamos. Hace varios episodios. Varios episodios. Hace como dos episodios. ¿No? O fue el episodio anterior. No me acuerdo. El punto es que. Sí. No fueron varios episodios. ¿Alguien me salvó? Pues. Sí. Desde que el jefe se volvió loco. Esto se llenó de monstruos. Yo ya no que. Ya yo ya no puedo ni dar un paseo con tranquilidad. Tengo mucho miedo. Vi como se llevaban a los niños del pueblo. El bosque está raro. ¿Por qué será? No. Qué interesante. Pero bueno. Vamos a agarrar la última lágrima. Y vean como aquí este lobo está brillando. Significa que ya logramos nuestro objetivo. Vamos a esperar a que se quite esta. Oh. El racimo de luz está lleno. Has conseguido devolver la luz a estas tierras. Excelente. Aunque. Realmente. Yo lo veo igual. O bueno. Ya. Ahora sí. Se ve. Normal. Ya no se ve tan. Este. Tan filtro de atardecer. Y Midna volvió a su forma de sombra. Yo estaba muy a gusto. No veo que tiene de bueno el mundo de luz. Que tiene más colores. Y nos vemos. Ok. Este. Ahora vamos a ver que sale. Que animal enorme sale. Porque estoy suponiendo que es un animal. ¿No? Oh. Es una esfera. Bueno. No. Obviamente no. Es un animal. Ahí. Perdón. Este. Oh. Miren. Es un chango. No sé por qué no esperé eso. Ok. O sea. Está muy chida la cutscene. Este. Todo ese pedo. Si se preguntan por qué tengo que hablar de esta manera. Cuando están las cutscenes. Donde obviamente no sé de qué hablar. Es porque. Problemas de. Copyright. Mi nombre es Farone. Me lleva a la verga con esos nombres. Soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule. Por el mandato de los cielos protejo este bosque. Ok. Intrépido joven. Pero soy un lobo. En la tierra que ahora dominan las sombras. Donde la gente vaga como espíritus. Fuiste transformado en bestia de ojos azules. ¿Qué? ¿Como el dragón de Kaiba? Eso fue una señal. Ah. Ok. Una señal del despertante del ejido que duerme en tu interior. Ay. ¿Estaba embarazado y no sabía? Contempla tu nueva forma al salir de tu letar. Ok. ¡Wow! ¿Yo no estaba vestido así? ¿Qué pedo? Los ropajes verdes que llevas pertenecieron en su día al héroe de la antigüedad. Son la prueba de tu verdadero poder. Eres Fóllame. ¡Ja, ja, ja, ja! El héroe elegido por las diosas. ¡Wow! Me encanta como ese efecto mamón de que a la verga no hubiera esperado esto. ¿Qué pedo? Valiente Fóllame. ¡Ja, ja, ja, ja! En el templo que se esconde en lo más profundo de este bosque reside un poder oscuro. Es un poder prohibido que nosotros, espíritus de luz, sellamos hace siglos. Por su naturaleza, los seres que habitan el mundo de la luz jamás deberían siquiera rozarlo. No obstante, ese poder es ahora imprescindible para salvar este mundo del rey de las sombras. ¡Ah, chingón! Si buscas ese poder, ve al templo que se esconde en lo más profundo de este bosque. Ok, ya ven, hay un templo aquí. Ok, sí, en parte fue un pequeñito spoiler. Voy a procurar no hacer eso más adelante. ¡Perdón! ¡A la verga! ¿Está bien chido este guante? Siempre había querido uno. ¡No mames! ¡Eh, pero ya no puedo ver mi tatuaje que brilla! ¡De la verga! ¿Para qué me lo hacía en la mano? ¡Qué estúpido! Pero bueno, ya con eso... ¡Oh, por Dios, Midna! Así que, ¿te convertiste en bestia porque eres el héroe de la leyenda? Es una pena, ¿no? Tal vez serías más feliz siendo una simple alma que vive ignorante de su destino. ¡Jijiji! ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo? ¡Perfecto! Yo también tengo un par de cosas que hacer allá. ¿Quieres ayudar a tus amigos, no? Tal vez encuentres un modo de ayudarlos en ese templo. Buena suerte, señor héroe. ¡Jijiji! ¡Nos vemos! Ok, bueno, ahora sí, ya que Midna nos dejó de interrumpir, ya terminamos este episodio. Ya recuperamos la luz de esta área y ya tenemos armas, tenemos un escudo muy bonito y tenemos ropa. Pero bueno, en el próximo episodio vamos a empezar nuestro camino al templo, que de hecho no está muy lejos de aquí. Y empezaremos el primer templo. Pero bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!